Menino se vio revuelta de Sims. ¿Pokimane? ¿Pokimane? Perfecto. ¿Pero qué pasó con Pokimane? Puso una restricción de donaciones. De donaciones. Encima que cuenta con más de 6 millones de seguidores en Twitch y es considerado como la mayor estima de la plataforma. 6 millones. Yo conozco a un youtuber de Minecraft que tiene 5. ¿Qué es? Creo que es Mambo Jumbo. Y después está Dream, que hace en Minecraft. ¿Pero 6 millones en Twitch? Es bastante. Su éxito ha sido tan lento que ella se ha visto obligada a imponer un límite de 5 dólares por donación, ya que considera que cualquier cantidad mayor es innecesaria. Es un poquito bajo el límite. Yo lo hubiera puesto en 10, ponele. ¿Pero qué pasa? Ella dice en Twitter. Trabajé con Streamlabs para crear un límite de donación de 5 dólares para mi canal. Gracias por apoyarme hasta el punto de que en el que algo más es innecesario. Para cualquier persona que haya sido más generosa, apoye los carreras en crecimiento, las organizaciones benéficas y dense un gusto. Wow. O sea que literalmente está pidiendo que le dejen de donar y que donen para otras ocasiones benéficas. Señor Damián, ¿te suena a Pokimane? Una streamer esta. Puso un límite de donación en Twitch de 5 dólares. Porque dice que ya está trabajando con Streamlabs y tiene lo suficiente como para mantenerse ella. Ella prefiere que lo donen para otros contenidos que están empezando o organizaciones benéficas. ¿Qué le parece a nuestro estimado operador ANCAP? A favor. La verdad que esa actitud yo... Imaginate si yo estuviera en la cúspide de streaming, me encantaría hacer lo mismo. Sí. Porque obviamente yo también... Estamos empezando el lero bajo. Yo intenté de streamer un par de veces, pero... Después como que dejé de streamer. Ahora estoy con el programa. ¿Estás en esports? No, yo probablemente no impondría ningún límite. No descartaría, eso sí, después derivar esas donaciones hacia un streamer que yo vea... Este tiene potencial, obviamente pequeños. No, obviamente. Que lo necesitan. Creo que hay un tipo en Twitch... Bueno, para dar el contexto. Yo estaba viendo un video de una chica que estaba jugando. Y ella decía que obligaba a los espectadores que le donen. Dice, si tienen tiempo para verme, tienen dinero para donarme también. ¿Cómo no me donan? Son unos giles. Dijo una palabra más fuerte. Ah, sí. Yo vi una comparativa que aparecía... Creo que estamos hablando de la misma. El mismo, sí. Que dice que cómo puede ser que no tenga miserables... No me acuerdo qué cifra dijo... Para donarle. Y por otra parte aparecía un hombre que estaba trabajando y recibió una donación. Y le dice, no, 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 no hace falta. Esto es gratis. ¿Cómo puedo hacer para devolvértelo? Utilízalo en tus cosas. O sea, es como haciendo un contraste entre una streamer que prácticamente está obligando a la gente a que le done. Y no de buena manera. Y un hombre trabajador que simplemente quería compartir lo que él hacía y no le interesaba que le donaran. Claro. Porque el tipo ya tenía sus ingresos. El loco ya... El loco es sin celo. Este es el fragmento de la chica. Ahí se los reproduzco a ver si suena. Dejate de joder, hermano. Mirá... Los bardeó. Literalmente los bardeó. Primero, la gente tiene su libertad para decidir si donarte o no. Obviamente. Y segundo, si querés que la gente te done, ofrecerles algo que merezca la pena para que lo hagan. Obviamente. Y acá está el Holson Twitch Streamer. Holson que sería como... No sé cómo pronunciarlo, pero Holson son esas cosas que pasan que... Que voy a decir, qué tierno, qué buena onda que exista eso. Como un ejemplo de... Un ejemplo de los Simpsons. Claro. Que el señor Brunswick te quede que es el regocéntrico, el rey tacaño, que haga una buena acción. Eso es Holson. Y él dice esto. Uy. No me tira. Sorry. Bye. Ah, bro. You didn't have to. Can I, um, give that money back? Me muero. Kia ora. Is there any way I can give their money back? Oh, you too, Info. Once again, I'm telling you, you don't have to sub. Like, you don't have to. You can watch this stuff for free. Like, that's the best thing you can do. Can you, like, hold on to your fellow's money? We're in the midst of a lockdown. Use it on your family, not me. By the way, mate, you have it. Nah, es un capo. Literalmente está diciendo, no hace falta. Puedes ver el contenido gratis. Claro, es justamente el caso al que yo me refería. Que les di la introducción. Y lo que me encanta, es que el tipo no tiene una falsa humildad. No es que simplemente está aparentando. No, realmente. No le interesa que le donen. Él simplemente está mostrando lo que le gusta hacer, nada más. O sea, yo diría que la donación está para ayudar al canal, directamente. Y si te gusta el contenido. Hay algunos que ponen una especie de barra que dice, quiero llegar a tal objetivo. Con una cámara nueva, un micrófono nuevo, una PC nueva. Y está piola eso. Bueno, hay una streamer que suele tener probablemente bastantes sims, que se llama Amourant, que yo la conozco. Que tiene como una especie de barra de objetivos que si la gente le dona tal cantidad, pasa tal cosa. Sí, eso sí suele pasar. Que es como un incentivo, digamos, para que la gente le done. Claro. Creo que en ese ejemplo yo tengo uno... No me acuerdo el nombre, pero justamente estaba viendo streamer de Minecraft. Cuando le donaban plata, aparecía un mob. Le donaban, qué sé yo, un dólar, le aparecía un esqueleto. Tres dólares un creeper, cinco un pillager. Y uno le creo que le habían ganado mil dólares y le spawneó un Ender Dragon. Bueno, después hay un sistema que aparecen como unas cartas. Sí, esos son los niveles de suscripción. Que ponele Genu, un pelirrojo español que streamea Dead by Daylight, que debe ser de los más conocidos seguramente, al menos de habla hispana. Ponele, estás jugando una partida y le donan, no sé, cinco dólares y dice, no podés, tenés que dejar de perseguir al superviviente por, no sé, 30 segundos. No, ¿cómo te cagan eso? O tenés que, no sé, lo que sea, cualquier cosa que se te ocurra. Si tenés a un superviviente tenés que dejarlo ir y no colgarlo en el gancho. Bueno, está tranquilo, está dando de trijardear. Y después te viene este tipo de donaciones, boludo. O no podés romper un palet. Si te lo tiran, no lo podés romper. Por determinada cantidad de tiempo. ¿Qué te tira? ¿Qué tirás palet? Los podés romper. Los supervivientes, cuando vos los vas persiguiendo, tienen unos palets que te pueden estunear o no, dependiendo de su habilidad. Y vos podés romperlos o simplemente rodearlos y ya está. Claro. Eso depende de la conveniencia. Y además me acabo de acordar de otro. Winifufu es un ex-player de Cloud9. La posición es soporte. Él justamente jugaba a Thresh. El personaje Thresh que tiene un gancho. No sé si viste los personajes del Dol. No soy de Lord. No me van los MOBAs ni los Battle Royale como dejé en claro el otro día. Ah, verdad. Tiene razón. Y el tipo estaba... Bueno, yo lo vi por YouTube hace mucho y no lo veo en streaming. Sí. Le donan... Te doy... Creo que habría sido hace un año, un año y medio. Te doy 300 dólares y rompes tu teléfono. ¿Qué? El tipo agarra y rompe el teléfono. Not stonks. No, no me sale rentable. Ponerle, si yo tengo un iPhone último modelo, 300 dólares... No, pero un año y medio, ¿verdad? Quedátelo. ¿Cómo? Hace un año y medio fue. O sea que puede haber sido, estábamos baratos. Pero encima, lo mejor de todo es que le donan después de esa cantidad. Ajá. O sea que stonks, finalmente. Ah. Bueno, por lo menos. Creo que también en Minecraft pasa justamente eso. O terminar el juego sin utilizar el mouse. Terminar el juego utilizando un volante. Que hay uno que lo hizo. Terminó el juego con un volante. O terminar el juego sin usar nada. Claro. Y hay uno que terminó el juego sin usar nada. Yo me imagino que le jueguen una carta matar a los supervivientes sin utilizar el arma. Y es como... Pero pará. Me están trolleando. Si te sale bien... No, pero no podés. Ah, no podés. ¿Cómo matar a los supervivientes sin utilizar el arma? Claro. Es como decir de... Claro, pero la habilidad no necesita... Bueno, salvo que lo aceches con Michael Myers. La habilidad no necesita que los vieras algo. Claro, obviamente. Ah, no, no, no. Él se niega. No, él se niega a salir al aire. Él se niega a salir al aire, así que no te da problema. La otra vez fue una sorpresa que nos tomó por sorpresa todo. Creo que habló el bloque de rap. Sí, sí, sí. Si tuvieron que hacer un pacto. Y mirá, después de lo que pasó ese día, que fue ayer... Así que bueno, acá... También hay otro de streamer, Black. Él agarra en un episodio de YouTube y se tonlan dos streamers directamente. Ok. Le donará... Pero hace ese tipo de desafíos como vos decís. Él dice, hacerte un clutch. Hacerte un clutch ahora mismo y te dono 500 dólares. Sí. O en qué... Te doy cuatro opciones, cuál estoy pensando. Y creo que le había donado a una chica acá en Argentina. Porque yo justamente a esa chica la sigo y después vi el video. Yo de Argentina conozco... La conocí por TikTok, que es de Mendoza, pero no me acuerdo el nombre. Creo que sé de quién estás hablando. ¿Qué hace todos Reels? ¿En Instagram? En Instagram, te juro que no la busqué en Instagram. Ah. Sí la busqué en Twitch. Porque hace directos en Twitch. Ah. La verdad, si yo llegaría a este nivel de fama, yo iría a cada streamer chico y yo empezaría... Le daría una mano para que avance. Bueno, se puede hostear en Twitch. No con la cantidad de seguridad que tengo. No, ya sé, pero te digo... Ah, también sí, sí. El Rubius, el Kun Agüero, Grefg, todos esos suelen hostear... Claro, los Reels. He visto un par. He participado de un par. No sé cómo es, pero... Supongo que... Con un comando o que el chabón diga directamente, vayan al canal. Claro. No sé si es automático o... Sí, la verdad que me parece un muy buen gesto. La verdad para mí sí. Bueno, otras veces, yo qué sé, se ponen a buscar streamers que tengan, no sé, a una sola persona viéndolos o a nadie directamente, cero espectadores. Bueno, este de CSO buscaba ese, que no le esté viendo a nadie. Claro. Y lo bueno es que todo el mundo le conocía. No, ponele, ¿iban a uno que tenga 300, 400 espectadores? Ah, mirá, Black, gracias, gracias por la ganación. Por lo menos en Europa. Iba a uno de Argentina que tenía tres, el tipo que literalmente paraba de jugar porque entró Black. Yo me vuelvo loco, yo paro de jugar, quité o algo así, porque me está viendo un streamer famoso de CSGO. Claro. Yo me muero. Y después, imagínate que me dice, hacete un ace ahora. Yo, no me hago un ace hace años. No, no, no. No me hago un ace hace años. Me temblaría todo. No. Pero igual que la gente se esté dando cuenta que... No, yo me imagino ponerle, no sé, ser streamer, ahí tener una, dos personas viéndome y que de la nada me empiezan a llegar y me dicen, el Rubius te está hosteando. Imagínate yo que tenía trece años, iba primer año en la secundaria y me ponía a ver los videos del Rubius, que me hosté ese chabón, es como, no sé, como que Messi te diga que quiere ser tu profesor y enseñarte a patear tiros libres. Algo como que abuelo agarra así de la nada y lo llama. Claro. Bueno, en el caso del Kun podrías matar dos pájaros a un tiro, porque si te hostea el Kun... Claro, obviamente. Que ahora te hostea el Kun es un honor. Desde antes que sea streamer, directamente. Sí, tal cual. Desde antes que sea streamer yo ya... Pero la gente que diga, no, no hace falta que me dones. Bueno, también hay algunos que ponen un límite. Sí. No estoy tan de acuerdo, pero es la decisión de ellos. Mirá, yo me conformaría con que la gente me vea. Después si me donan o no, bueno, decisión suya. Pero ya con el hecho de que la gente esté destinando su tiempo a verme, para mí es suficiente. Yo he tenido seis, siete personas. No, trece personas al máximo. Y pensaba lo mismo que vos. Hay trece personas que están utilizando su tiempo para verme. Sí, que podrían estar haciendo cualquier otra cosa. O que estarían viendo otro streamer. Podrían estar tomando sol ahora que estamos cerca del verano y hace más calor. Bueno, igual nosotros creo que muchas nos necesitamos. No, bueno. Somos los capos. Yo hasta en invierno estoy tostado. Tostadito. Pero la verdad, esa sensación cuando por lo menos tres, cuatro personas te están viendo, ya es algo cuando están empezando. Tal cual. Y bueno, espero que no me pase. Pero si me siguen a ver un millón de personas, voy a seguir actuando igual como cuando ven una persona. Obviamente hablamos un millón de personas. Sí, a ver, es difícil igual. Porque ponele, tenés tres, cuatro personas que te siguen, vos sabés quiénes son. Ponele, te mandan mensajes, vos les respondés. En cambio, tenés un millón de personas. No podés responder como hacías antes. Y muchas veces la gente se enoja. Eh, ¿por qué no me respondés? Y mirá, flaco. No, yo no tengo otra gente. No puedo dedicar todo mi día a responderte. Yo armaría un servidor de Minecraft para un montón de personas y que entren todo. Obviamente. Yo pondría de última, si quieren, donar al servidor. En el caso de que yo, en el caso de que yo, imagínate, yo ya estoy hecho. Sí. Tengo plata hasta en el baño. No pago, no hay problema. Sí, al estilo, ¿cómo se llama? Logan Paul. Al estilo Logan Paul, sí. Una que ni me cae bien ni me cae mal, pero... No, hay mucha gente que le cae muy mal a Logan Paul. A mí la verdad que no me cae mal. A mí me gusta cuando se enfrenta con otros boxeadores o Pedro del MMA. Mirá, una parisa. No, la pelea... Hubo más de una pelea. No me acuerdo si fueron dos o tres con KSI. Sí. El británico. Sí, que empató. Y el hermano, bueno. David. Jake Paul. Pero se me está ocurriendo más a uno que es más de la vieja escuela. Deadmau5. ¿Viste el que tiene la...? Sí, la cabeza del ratón. Él tenía un servidor de Minecraft. El DJ. Es como te dije la otra vez, que tenía tatuajes. Logan tiene tatuajes de Minecraft. Gamer. Pero hasta la médula. Y el tipo tiene el servidor. Sí. De él. Obviamente, como otro que mencioné también, Dream, tiene uno también. Y no recuerdo qué más. Pero imagínate, armar un servidor para todos los que te ven. Ajá. Y vos pasas y vayas camino y digas, eh, ejemplo, Marti. Eh, Marti, ¿todo bien? ¿Qué tal la familia? ¿Está bien? O qué sé yo. Eh, Dami, ¿todo bien? Conocer a cada uno. Obviamente, no a todo el mundo. Sí, evidentemente. O de última, hacerme acordar que vos sos Marti. Ya al toque digo, ah, Marti. Y ya me voy a acordar del toque. Compartir tiempo con los espectadores. Eso es lo que me gustaría. Hay youtubers o streamers grandes que ponele a la persona o a esas tres, cuatro personas que hablaban inclusive con ellos, que fueron sus primeros seguidores, todavía le siguen hablando. Porque como saben quiénes son, entre comillas, entonces todavía hablan con ellos. Imagínate que ya... Porque como vos me bancaste de entrada, entonces merecés que te siga tratando. Llevo a conocer a los tres, cuatro, a los que siempre me veían. Los llego a conocer, voy... No me importa. Bueno, sí, bueno, la pandemia y la plata es un impedimento. Y hasta iría a la casa y le agradecería en persona. Claro. Soy capaz de hacer eso. Aprovechando que lo tenés a Fran al lado, me gustaría preguntarle, él que es ahí medio DJ, ¿qué DJ de fama internacional, de Francia, de Holanda, alguno, David Guetta, que se te ocurra, te encantaría poner, no sé, conocer? Y David Guetta. Yo creo que David Guetta es un productor de la conferencia, es un productor muy bueno. Pude llegar a conocer en Estados Unidos, o sea, desde lejos va en un meet and greet, a Martin Garrix, lo pude llegar a conocer. Casi muero, te juro. Pero, si no, otro ya falleció lamentablemente a Vici, yo creo que también era un muy buen productor, muy buen DJ. Me gustaba, es más, antes de venir acá estaba viendo a Dici en el estudio, que mostraba cómo él trabajaba, cómo hacía todo, así que más me volvió la cabeza. Pero, sí, yo creo que eso, yo creo que si tuviera que conocer a, si tuviera que elegir, creo que elegiría a David Guetta, lejos. Creo que tengo que estar de acuerdo con esa opinión. Recuerdo a Martin Garrix, lo recuerdo todavía. El tipo lo verdeaban de todos lados, porque le basureaban, le basureaban a Animals. Sí. Después me puse a escuchar, no sé si te dicen la canción, Forvidden Voices. Forvidden Voices me huele el malote, mirá, ya me lo vueló. Es mi canción favorita. Yo estaba pensando en tres DJs, que no sé si los conocen, seguramente sí. Bueno, Skrillets, imagino que sí. Bueno, Skrillets, sí. Top. Mi inicio gamer tuvo Skrillets fija. ¿Qué será de la vida de Skrillets? Y después pensaba en otros dos, que son Armin Van Buren. Armin Van Buren también. Y Bob Sinclair, que es francés, me parece. Bob Sinclair también, una buena elección. Como que... Yo también a Tiesto. Tiesto. Yo soy de la vieja escuela. No tan Armin Van Buren o Tiesto, sino... Como dije antes, la Mouse, Skrillets, casi el final, o Avicii. Avicii, uno de los temas que más me gusta es The Nights. ¿Y sabés, Malti, por qué me gusta The Nights? Porque está en la banda sonora de FIFA 2015. Tal cual. Yo inicié el juego del Ultimate Team y empecé a escuchar. No, a mí un tema que me gusta mucho... No sé bien si es Avicii o Avicii, porque leía esas pronunciaciones. ¿Cómo? ¿Avicii? Sí. Bueno. Un tema que a mí me copa mucho es Waiting for Love. Creo que sale un anciano andando en bicicleta. Sí. Si no recuerdo mal en el videoclip. A lo... Forrest Camp, pero... Un poquito más viejo y en bici.